Hola amigos, las reglas de lectura. Vamos a ver los que terminan en las consonantes excepto S y N. La fuerza de voz va siempre en la última sílaba. Por ejemplo, lector, no lector, lector. En caso contrario, la fuerza de voz va en la penúltima sílaba. Entro, comes, respetan. En otros casos, que sean excepciones de la regla, en las palabras, perdón, en las palabras, se ponen la tilde. Por ejemplo, Inés, póster. Muchas gracias. Chao.